¡Hola gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie y lo dejamos por aquí, que... bueno, lo dejamos allí encantándome cosas y toda la pesca, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy habéis visto que ya he puesto techo a esta parte porque estaba lloviendo y me estaba calando y he dicho yo no voy a coger un refriado y me he puesto techito ya, a esta parte creo que queda bastante chulo, no sé, me gusta y aquí irá el huevo del dragón, lo voy a dejar aquí porque creo que va a quedar super chachi molón así que nada, y estamos aquí que hoy nos vamos a coger nuestro extractor de materia voy a quitarme esto ya, o sea, bueno, no, para lo que voy a hacer hoy no me hace falta estar protegido mucho, la verdad aunque no estaría mal, es que todavía no tengo la armadura, quiero tener la armadura chachi y cuando la tenga chachi la empezaremos a usar, y voy a dejar el pico este, porque no lo voy a necesitar hoy porque nos vamos a ir a coger hielo, básicamente, esto si me lo llevo porque es útil llevarse estas cosillas vale, y no vamos a ir a coger hielo, el bioma de hielo que tenemos, cosas que quiero hacer para descentrar esto un poco ya bueno, tengo aquí un montón de madera de los árboles que he ido talando así que vamos a coger, hacer así, bueno, voy a hacer mucho porque veis ahora el crafteo de todo hacer, no os asustéis pero es necesario hacer esto, vamos a hacer muchas de estas, pero muchas, 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 muchas y no son besas de crafteo, son trapdoors y parece que hay muchas, que hay muchas, pero no son tantas, créeme, esto se acaba en nada o sea, no nos va a dar ni para el primer, ni para el primer trayecto, ya os lo digo, eh a ver, por favor ya está, ya haré más esto es para enseñaroslo hoy vale, y con estos, ¿qué voy a hacer? no tengo palos, no tengo palos, vale pero vamos a hacer ya los cartelicos porque ya va siendo hora de tener esto un poco tengo, me sobra un poquito de cuero aquí está tengo un poquito de cuero, lo quito bastante y vamos a hacernos ya los cartelicos para los viajes del nether no perdernos porque como nos perdamos va a estar raseoso vale, entonces, yo que sé, con estos son pocos, pero bueno yo creo que para empezar vais cogiendo la idea, ¿no? para ir cogiendo, bueno, vamos a hacer más que más vamos a ver si será por es que tampoco quiero gastar todo ¿cuántos caminos tengo ahora mismo? a ver tengo cuatro caminos, pues necesito ocho cartelos no quiero gastar todo el cuero porque lo necesito también para libros eh, así ocho cartelicos y yo creo que con esto vamos tirando vamos a dejar el vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto por aquí y lo dicho nos vamos al al nether en un pliki eh, ¿hay nenofar? ¿hay algún nenofar por aquí? creo que tengo algún nenofar porque me lo voy a llevar o lo podéis no, lo voy a simbolizar con esto el el no me va a salir voy a llevarme dos el camino o sea el portal del no me va a salir del pantano joder, menos mal odio cuando me pasa ah ya tengo escaleras me cansé me aburrí puedo quitar todo eso pero bueno me explotó un creeper abajo fíjate tú la tontería así que bueno vamos con esto y eso vamos con nuestro super extractor de materia me molan los nombres que estoy poniendo super random a mis armas tengo que quitar esto aún tengo que hacer recordarme se me olvida siempre tío y tengo que hacer el el trocito de este pero esto quiero que de repente un día lleguéis y esté hecho ya para que impacte más vale pues voy a sacar mi uuuh donde está mi cuaderno ahora no encuentro mi cuaderno donde las aquí está vale mi cuadernico mi cuadernico de minecraft es de juegos en realidad y de youtube es el cuaderno de youtube todo youtuber tiene un cuaderno de youtube todo buen youtuber al menos cuaderno o un sitio donde apuntes sus cosillas pues un cuaderno puede ser una libreta puede ser muchas cosas y aquí está vale tengo que ir al a las ice spikes entonces es el segundo vale es el segundo mapa el segundo sitio donde tenemos que ir o sea la segunda la segunda dislocación debería de ser y esto es importante ¿sabes? porque porque es importante vamos a optimizar los viajes en el nether muchísimo ya veréis que si ya os parece que vamos rápido así que vamos rápido aunque no lo parezca está bastante rápido este no es es el siguiente oh mira tengo aquí bloquecillos sin recoger todo por las antorchas y eso vamos a coger hielico y vais a ver con el hielo ya esto es una maravilla o sea oh aquí falta una antorcha antorcha y aquí otra ahí está veis que os dije que había puesto todos los pasillos ya de dos pues no mentía vale tú querías ser diferente te entiendo antorcha y me quedé sin comida vais a flipar tiriti tiriti ¿sabes lo que no me he traído? otro pico me cao bueno da igual porque voy a cortar o sea os voy a enseñar como funciona esto de bien y vamos a pelar bastante el sitio me jode pelarlo porque es un sitio muy bonito pero siempre intento pelar por los bordes y así conservo el bioma por dentro pero así es que lo necesito necesito el hielo no tiene por qué ser hielo de este compacto pero así no se deshace con las antorchas y no me preocupo de una cosa menos y ya está esto es lo que voy a hacer un rato ¿veis esto que estoy haciendo? pues es lo que voy a hacer durante un ratico coger mucho hielo mucho hielo me encanta me encanta el hielo porque se coge súper rápido ¿sabes? es como este bioma me dura vamos dos segundos no tanto no pero me lo pico entero que estoy muy loco y ya está esto es lo que voy a hacer un rato así que cuando termine cuando ya conseguiré yo que llevo el inventario lleno porque voy a hacer hasta que se me llene el inventario o hasta que el pico se rompa es otra opción no quiero que se rompa quiero dejarlo para poder repararlo pero si se lo que antes ocurra que me llene el inventario lo otro tiene irrompibilidad así que no debería este pico estaría guay no me sale no me va a salir en diamante sería la polla porque no me tendría que preocupar de repararlo tanto pero hasta que no tengas el touch en diamante pues se siente ¿sabes? y ya está pues bueno voy a seguir aquí un ratito y ahora nos vemos cuando tenga el inventario lleno seguramente sí bueno pues ya casi me he fundido el pico pero bueno me he llenado he llenado un montón un montón como veis me ha picado algo de piedra entonces me lo da como tiene como tiene toque sea te lo da te da la piedra tal y como es vale está el pico a 12 usos pero es un bug vale ahora hago así y se me actualizará nada tenía 8 hace un momento ¿sabes? así que vamos a dejar así y nos volvemos nos vamos a volver en un pliqui en total no puedo coger mucho más así que y nada lo he dicho nos vamos a volver y vamos a empezar por los cuadricos aquí así que nada la diferencia entre el hielo normal o sea el hielo que sale de la superficie de cualquier bioma así que haga un poco de frío que sale hielo ya lo sabéis y este hielo que se llama hielo compacto o sea en inglés en inglés es packetized pues en español es hielo compacto es la única diferencia que hay es que uno se derrite con las antorchas o con el calor en general y el otro no por eso es bueno hacerlo aquí de este de hecho no sé si se puede poner hielo normal no sé si si pones hielo normal a lo mejor en el nether se funde no estoy seguro lo estoy inventando quizás es posible vale vamos tira para arriba así que nada vamos a ir a por un pico nuevo vamos a y os voy a enseñar básicamente lo que quiero hacer por aquí esto que era esto era ah no puedo no tengo nada con que marcarlo vale es lo del templo el templo del agua vale así que ahora iremos a por marcadores no pasa nada está lejos eh parece una tontería pero no lo es así que nada vamos a poner aquí haya pensado poner en plan todo todo lo que hay por aquí ¿sabes? o sea el primero es el del este el segundo es este cuál es el del la cabaña de la bruja es el siguiente así que sería este porque también es un pantano y ese sería el desierto y no lleva arena conmigo ¿verdad? bueno pues ya la ponemos luego y este sería pues el primero sería el no me va a salir el templo del agua tengo que parar mi pesa alguna vez porque si no no sé lo que digo y ya está ya os voy a enseñar básicamente es que se me había coger un pico decente vamos a intentar a ver vamos a arreglar vamos a intentar arreglar este pico ¿vale? no lo voy a usar ahora pero a ver cuánto nos piden por arreglarlo y que es más eficiente si ponemos otro pico de hierro o o eso a ver eh eh ¿dónde está? hay que ir por acá te nos pasas de vueltas ángel a ver herramientas que tenemos por aquí tenemos una una poquita mierda o sea que hay que hacerlas eh voy a coger y aquí voy a dejar el hielo por ejemplo un poquito para tener hueco luego lo cojo eh vamos a probar con un pico normal y con ahí perfecto con un pico y con hierro normal a ver qué pasa cuánto nos piden lo malo de esta nueva versión es que las herramientas se gastan o sea llega un momento en el que ya es demasiado caro repararlas en esta versión este yunki está ya usa ete eh a ver así nos cuesta tres o sea se puede se puede reparar muchas veces este pico aún no es más barato siempre poniendo otro pico pues vamos a repararlo y ahora tendría que ir a por hacerme otro pico para encantarlo y bueno no hace falta encantarlo pero para no vendría mal lo voy a encantar lo voy a encantar a nivel 1 o sea que tampoco va a ser aquí una pérdida monumental vale pues quiero dos palicos ahí te dejo ahí perfecto perfecto y perfecto dejamos el hierro en su sitio y nos llevamos todo el hielo que podamos llevarnos en el inventario ahora todo el hielo voy a dejar un poco en plan este es el cofre del hielo ¿sabes? voy a poner aquí un cuadro voy a poner ya que estoy y con hielo ahora perfecto y maravilloso pues nos vamos para abajo a encantar esto no he cogido el peluche dios mío ángel el peluche en serio es que me pegaba de hostias pero fuerte eh miro uno de peluche eh que he cogido esto que no quería tener hola hasta luego vamos a encantarnos un piquito de metal para trabajar ahora un poco más cómodo y poco más llevo las trapdos llevo esto y vais a flipar pero vais a flipar con el cambio muy seriamente oye un break in uno pues mira perfecto y es incidencia uno mira perfecto y maravilloso oye no nos quejamos para nada señores ole hola nos volvemos y os voy a enseñar básicamente como se hace un buen camino por el nether y esto va a llevar su tiempo os estoy enseñando esto porque esta va a ser las primeras cosas que hago en mi canal pues siempre se quedan pero luego el resto de camino ya no lo vais a volver o sea llegaréis un día y estarán hechos o estarán cada día estarán más hechos cosas de esas tenemos que hacer más cosas además vale primero quitamos las antorchas aunque no hace falta pero bueno como vamos a quitar el suelo pues es lo que tiene vale vale pues vamos a quitar el suelo vale y la gracia va a ser que vamos a quitar este suelo y vamos a poner hielo vale y encima del hielo vamos a poner trap 2 a ver la gracia del hielo es que por el hielo si va saltando se corre mucho más vale y porque las placas de presión o sea las placas de presión las trampillas porque las trap 2 pues básicamente porque lo que va a hacer eso va a ser acercarnos más al techo entonces poder saltar cada menos vale va a ser un es una jodienda oh mierda tenemos un pico con siltach no nos importa eh tengo que tener cuidado con el pico siltach también eh tela lo rápido que es bueno ahora no veremos nada y no hay nada pero vais a flipar mira os voy a hacer ahora la comparativa vale habéis visto que este hielo no vale ni para nada o sea tú imagínate cada stack es 32 bloques para allá vamos a picar un poco uh creo que me he equivocado de pico si he picado con el siltach verdad he picado con el extractor de batería lo siento a ver básicamente vamos a hacer esto vale vale os voy a hacer esto estoy haciendo esto otro caminito porque os voy a enseñar como se va de rápido sin hielo con hielo y con hielo y trapdoors vale y lo último va a ser ya tener un dispensador dispensadores o baúles con con velocidad eso ya va a ser la la polla con ruedas a ver como veis las trapdoors tampoco hemos hecho muy poquísimas pero poquísimas trapdoors o sea se va a gastar mucha manera así que es aconsejable ahí perfecto es aconsejable tener una granjita de madera ya nos van a salir zombie pigmans pero vamos yo creo que los podemos hacer la escara ya eh les voy a pegar porque van a estar molestando y paso que me molesten vale y esto es lo que voy a hacer durante muchos capítulos entre capítulo y capítulo porque es lo que hay me cago en ti ven que te paga ya bueno ya lo estáis viendo o sea es que ya lo estáis viendo ¿no? el incremento de velocidad vale como os lo digo fuera de mis tierras no quiero aquí a zombies ya está es lo que hay yo lo siento si os incomodo pero eh voy a tirar esto vale y ahora vamos a poner las trapdoors vale vais a flipar bueno se ponen ahí ¿vale? en la pared siempre aparte como veis que conservamos aún estando por encima del hielo seguimos rebalando lo veis ¿no? que seguimos rebalando esto es un poco coñazo y no sé como es la forma más eficiente de colocar el ratón para hacer esto más rápido porque lo he hecho muy poco esto ¿sabéis? a ver yo creo que es más cómodo así ¿verdad? uh sí sí creo que es más cómodo así sí algunas se quedan abiertas pero luego las cerramos ¿sabéis? bueno vais a ver esto es un pocas pero bueno que nos hemos ido nos hemos ido bueno esas todas tienen que estar cerradas evidentemente ¿vale? no esta está mal puesta hay que ponerlas en la mitad del bloque de abajo pasa como con las escaleras ¿vale? es un coñazo no se puede poner justo en el bloque del suelo ¿sabéis? pero es lo que hay son trampillas van enganchas a la pared no al suelo aunque hay algunas trampillas juraría que van enganchas a... vale, da igual no al suelo no al suelo vale pues aquí tendríamos nuestro primer trámico terminado no ya me quedaba poco yo quería terminarlo a ver vale pues como veis queda un tanto típico ¿no? pero vais a filipar lo estáis viendo ¿no? lo estáis viendo la velocidad ¿no? la estáis viendo o sea la comparáis ¿no? veis el incremento de velocidad voy a hacer ahora un trozo más grande para que lo veáis de solo hielo ¿vale? para que notéis la diferencia porque aquí no ha habido suficiente espacio para que lo pudiese... pero habéis visto ¿no? que la velocidad es como 3000 veces más rápido ¿sabes? recorremos bloques pues a miles o sea a miles de kilómetros por hora y eso cuantas más veces seáis capaces de dar al espacio mejor o sea eso ya es habilidad vuestra encima vale vamos a hacer hasta aquí dentro de cámara para que lo veáis básicamente y luego ya esto pues me lo curro yo eh tengo que quitar ahí uno esto es un coñazo de hacer pero merece la pena ya está es así es así de simple merece mucho la pena me queda de win a ver vale ya está vais a flipar ¿eh? vamos a hacer la prueba venga la prueba de fuego uy mira vamos a llegar hasta aquí ya esto es el templo este del agua está cerquita ¿eh? vale lo estáis viendo quedamos bastante lento vamos mucho más rápido y ahora vamos hiper rápido y no se ve mucho la sensación de profundidad por las antorchas pero vamos a poner la antorcha cada diez venga una, dos yo que sé vamos un poquito abajo también aquí no pueden spawnear además los cerdos porque no hay dos bloques vale tiriti tiriti molaría voy a poner marcas en el techo cada cien bloques o cada cincuenta bloques para que veamos la velocidad bien vale vamos a mirar la velocidad espérate vamos para vamos hasta aquí para ver la velocidad ya ¿habéis visto? es que es un incremento bastante oh, aquí me he parado oh, que mierda es lo que hay cuando no hay pero mirad esto o sea súper, súper rápido pues nada gentecilla esto es lo que voy a hacer yo fuera de cámara durante muchos muchos episodios y lo voy a dejar por aquí porque no sé cuánto tiempo he grabado como siempre me pasa así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo así ya podéis hacer esto vosotros en vuestros bunditos súper rápido y merece la pena demasiado yo lo recomiendo mucho así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo darle like favoritos y suscribiros a mi canal que son 4kis y ahí me hacéis feliz y para cualquier sugerencia me lo dejáis en los comentarios o en el twitter que dejo en la descripción como siempre y nos vemos mañana más y mejor chao adiós gracias Gracias.